Muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo video de 365 Cine. Yo soy Marcelo y en el video de hoy te voy a mostrar las tres películas de Chucky, Child's Play, la 1, la 2 y la 3 que se editan en 4K Ultra HD y Blu-ray. Son estas nuevas ediciones del sello Shout Factory. Son muy completas, vienen con bastantes extras y nuevas presentaciones en 4K Ultra HD. Así que vamos a hablar del contenido y de las cosas que incluyen estas muy muy lindas ediciones. Si sos coleccionista, si te gustan las películas, sos coleccionista de Blu-ray, 4K, te invito a suscribirte al canal de 365 Cine. Todas las semanas te traigo un nuevo contenido, mostramos ediciones especiales, hacemos unboxings, rankings, listados, recomendaciones. Te comento todo lo que sale en 4K, todas las novedades. Así que suscríbete, dale a la campanita así no te perdés ningún video. Vamos a arrancar con la primera película que es Child's Play. Aquí se convenció en la Argentina como Chucky el muñeco diabólico o el muñeco maldito, de acuerdo a la edición de Hs o DVD. Es una edición de Shout Factory de tres discos. Con respecto a la parte técnica incluye HDR10 y Dolby Vision. Y con respecto al audio incluye inglés, Dolby Atmos, inglés Dolby 3HD 7.1. También de TSH de Master 5.1, perdón. Y subtítulos solamente en inglés. Lamentablemente, como todas las ediciones de este sello boutique que es Shout Factory, las opciones en español no están disponibles. Todos los niños pequeños salían en la compañía del muñeco Good Guy, pero no todos los padres tienen los recursos para pagar el alto costo. Tal es el caso de Karen Barclay, que es una madre soltera que no puede juntar el suficiente dinero para cumplir el deseo de cumpleaños de su hijo. Su hijo Andy está con muchas ganas de tener este muñeco, así que bueno. En un giro de suerte, ella se lo compra a un vendedor ambulante y se lo puede regalar al hijo. Pero bueno, no sabe que una serie de sucesos misteriosamente violentos que giran alrededor de su hijo se empezarán a suceder y se crearán unas situaciones con este muñeco realmente increíbles. Sin creer las acusaciones de este niño de 6 años, los ojos sospechosos de la fuerza del orden se posan en Andy como el autor de estos crímenes. Pero bueno, hasta la madre está escéptica sobre la idea de que un muñeco puede ser un asesino vengativo hasta que una noche descubre cuál es el secreto. Así que bueno, la franquicia de Child's Play luego parece como que arranca en esta película, es la primera película de la saga, y podemos ver que el tono es muy diferente a lo que fueron las secuelas. Quizá esta nos introduce el concepto, tiene una intriga, es divertida por momentos también, lógicamente. Tiene bastantes sobresaltos y es más espeluznante y oscura que las secuelas. Las secuelas realmente se inclinaron un poco más para el lado de la comedia. Así que bueno, ha cambiado un poquito luego la tonalidad. Y bueno, ya ha degenerado en las últimas, eran bastantes más comedia que terror. Acá podemos ver que esta edición trae una carátula reversible. Solo la primera tiene esta carátula reversible, pero me parece una de las cosas más interesantes de los lanzamientos de este sello porque te da la posibilidad de tener un doble diseño. Aquí quizá con el arte original de cine y también de otros formatos hogareños. Y el nuevo diseño con el arte de etapa nuevo de este sello. Vamos a hablar un poquito de los extras. Todas incluyen muchos extras. La primera creo que es la que más extras trae. Trae comentarios de audio del director, con los actores, con el diseñador de Chucky, con el productor, con el guionista Don Mancini. Y bueno, hay varios features, varios features muy muy interesantes. Hay una entrevista con el escritor Don Mancini donde analiza la novedad de la película, su estructura, cómo se hicieron las animatronics, cómo se escribió el guión, cómo se pensó el título, por qué se llama Chucky. Bueno, una serie de detalles muy muy buenos acerca de la creación de este muñeco, la edición, de todo. Es muy muy completo. También hay entrevistas con el actor Alex Vincent. Que bueno, se explora su carrera como actor, todo su trabajo en la película, cómo fue a actuar con Brad Dourif, que es quien hace la voz de Chucky, que realmente es el que da vida a la personalidad de este muñeco asesino. También hay entrevistas con el actor Chris Sarandon, donde se analiza cómo se modeló el personaje, cómo se trabajó con el elenco, la actuación con el muñeco, cómo fue la filmación, etc. También hay entrevistas con los productores. Hay también, se cuentan detalles sobre la filmación, qué pasa en los sets, con los equipos, etc. También hay entrevistas con, por ejemplo, el director de producción, cómo se creó la película, qué conflictos había con el director Tom Holland cuando la hicieron, cuál fue el impacto de la partitura, el legado de la película. Y bueno, también hay algunos features de making of detrás de la escena, también muy interesantes. Cómo hicieron para darle vida al muñeco. Muy, muy interesante toda la parte de esta. Así que si sos fan de la película, los extras están muy, muy buenos. Estas tantas entrevistas. Hay material de archivo también que estuvo en las ediciones anteriores, que se incluye en estas ediciones que son muy, muy completas. Bueno, hay trailers, anuncios de televisión, galerías de fotos. Tenemos de todo, de todo. Así que súper completo. Acá estábamos viendo cómo viene presentada la segunda, que no tiene, en este caso, la posibilidad de intercambiar las carátulas. La segunda también trae muchos extras. Trae comentarios de audio con el director. También una entrevista con Don Mancini. Trae entrevistas con Alex Vincent. Trae también entrevistas con el productor. Cuáles fueron los desafíos para hacer la secuela. Mucho, mucho contenido, ¿no? También incluye entrevistas con, por ejemplo, la actriz Beth Grant. Cómo se hicieron algunas escenas. Entrevistas con los productores. Qué tecnología utilizaron para llevar a Chucky a la vida. Qué técnicas de filmación usaron. También la segunda, por ejemplo, trae escenas extra de la versión broadcast para la televisión. Además de todo el material promocional. Y la tercera también. También tiene muchos extras. Estas ediciones de Shout Factory y Scream Factory siempre son muy completas con respecto a los extras. Traen comentarios de audio con el director. Con los productores. Otra entrevista con Don Mancini. Qué problemas tuvieron que enfrentar para realizar las distintas películas. Mucho, mucho material, la verdad. La tercera película también trae bastantes extras. También hablan los productores. Hablan del legado de la franquicia. Hablan de cómo fue hacer las secuelas. Después hay también una entrevista con uno de los maquilladores. Donde nos habla de algunos de los elementos más aterradores de la película. Y cómo se hicieron las escenas de los asesinatos y demás. Así que también con los diseñadores de producción. Y también la tercera incluye esto que te mencionaba de las escenas adicionales para la versión broadcast TV. Así que bueno, ediciones muy, muy completas. Si sos fan de Chucky, de Child's Play, como se llama en Estados Unidos. Son ediciones súper, súper completas. Muy vistosas. Así que bueno, espero que les haya gustado este multiple unboxing de las tres películas. Si fue así, déjame tu comentario. Déjame un like. Déjame tu opinión acerca de las películas de Chucky. Qué te parecen las secuelas. Si tu preferida es la primera. Hay gente que quizá tiene como preferida alguna de las secuelas. Yo creo que para mí la mejor, lejos, es la primera. Pero bueno, hay otros que se divierten y les resultan más entretenidas las secuelas. Así que bueno, muchas gracias por verme. Y nos veremos en el próximo video de 365 Cine. Adiós.